La novela nos relata la vida de Rumi, una comunidad andina ubicada en lo alto de las montañas de la cordillera de los Andes. Los pobladores de esta comunidad, encabezados por su alcalde Rosendo Maki, quien busca siempre el bienestar de la comunidad, se defienden de un tirano hacendado llamado Álvaro Amenábar, quien gracias al uso de jueces corruptos y una serie de testigos falsos, intenta arrebatar las tierras a Rumi para expandir su ya extensísima propiedad. No obstante, lo que en realidad deseaba el malvado hacendado era despojarlos de sus tierras para así presionar a los comuneros para que se conviertan en peones de este y terminen explotados en sus minas y cocales, ya que requería de mucha mano de obra, y si era de indio, barata y casi esclava, mucho mejor. Ante esta injusta situación, la comunidad de Rumi se encontrará en constante asedio. Primero, un personaje llamado el Mágico Contreras llega al pueblo y empieza a preguntar quiénes poseen escopetas con la excusa de que deseaba adquirir una. Este anota los nombres de quienes las poseen. Cuando termina de hacerlo, pasan unos días y llegan los guardias y les quitan las armas a los comuneros gracias a la lista hecha por el Mágico Contreras. El pueblo entonces queda indefenso. Luego, Bismarck Ruiz, abogado de la comunidad de Rumi, se deja sobornar por el hacendado Álvaro Amenábar y abandona la defensa legal del pueblo. Por último, el testigo clave, Jacinto Prieto, es apresado tras ser acusado de intentar asesinar al zurdo, un tipo que había sido contratado por Álvaro Amenábar para retrasar el testimonio de Jacinto Prieto. Con todo en contra de la comunidad de Rumi, la tragedia sucede. Los comuneros pierden el juicio de linderos, son despojados de sus tierras y tienen que trasladarse a las alturas de Yananyawi, unas tierras pedregosas y de clima despiadado donde la productividad de la tierra es casi nula. Aún así, a pesar de las adversidades, la comunidad todavía se mantiene en pie. No obstante, pronto, muchos comuneros no resisten las terribles condiciones del lugar y se van en busca de una mejor vida a diversos lugares del país, sin saber que muchos de ellos pasarán por experiencias muy duras y hasta trágicas. No contento con haberlos despojado de Rumi, la ambición de Álvaro Amenábar continúa. Aunque los comuneros apelan ante la Corte Superior para recuperar sus tierras, el expediente del juicio es robado por hombres que ha contratado el hacendado. Los documentos terminan ardiendo en la hoguera. Cansados de los abusos del hacendado, algunos comuneros se unen a la banda del Fiero Vázquez, un famoso ladrón, e intentan vengarse a su manera de la gente de Amenábar. El alcalde de la comunidad, Rosendo Mackey, termina siendo acusado injustamente de ladrón de ganado, de incitador de la violencia y de dar refugio a bandidos como el Fiero Vázquez. En la cárcel, el Fiero Vázquez tenía un plan preparado para escapar, pero Rosendo no quiso participar en él por miedo a que tomen represalias contra la comunidad. Cuando el Fiero Vázquez escapa, los guardias le piden explicaciones a Rosendo y como él responde que estuvo durmiendo y no sabe nada de la fuga, lo golpean con las culatas de sus fusiles hasta asesinarlo. Transcurren años terribles para la comunidad hasta que llega de la capital Benito Castro, un antiguo residente de Rumi, quien es hijo adoptivo de Rosendo Mackey. Benito, que ha recorrido el país y visto las injusticias cometidas contra los indígenas, decide hacer algo para salvar su comunidad. Benito es instruido, sabe leer y escribir. Se dedica además a sacar de las supersticiones e ideas de atraso a las personas de Rumi, trayéndoles nuevas ideas para modernizar la comunidad, la cual debía tomar conciencia de que debía progresar, pero sin dejar de lado lo mejor de ella, como la idea de unión y trabajo colectivo. Gracias a sus dotes de liderazgo, es elegido alcalde y bajo su dirección, la comunidad en la agreste Yananyawi vuelve a resurgir y prosperar. No obstante, la ambición de Álvaro Amenábar se acrecienta aún más y vuelve a hacerles un segundo juicio de linderos, es decir, de límites entre la tierra de la comunidad y del hacendado. Sabiendo que para la comunidad no habrá justicia y que la ley finalmente es controlada solo por los poderosos, Benito Castro incita a la comunidad a que se levanten en armas para evitar el despojo total. Es aquí donde Benito da uno de los discursos más apasionados sobre cómo se mueve el poder en nuestro país. Comuneros, según lo resuelto por la asamblea, ha llegado la hora de defendernos. Sabemos que en Humay se están concentrando los caporales y guardias civiles. Vendrán hoy en la noche o mañana más tardar. Yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud a la misma muerte. Álvaro Menábar, el gamonal vecino, quiso llevarnos a su mina primeramente, pero consiguió que los mercados le vendieran su hacienda y de ahí sacó gente para podrirla en el socavón. Ahora ambiciona unos miles de soles más y va a sembrar coca en los valles del río Ocros. Pa' eso nos necesita, pa' hacernos trabajar de la mañana a la noche aunque nos maten las tercianas. Él no quiere tierra, quiere esclavos. ¿Qué ha hecho con las tierras que nos quitó? Ahí están baldías, llenas de yuyos y arbustos, sin saber lo que es la mano cariñosa del sembrador. Las casas se caen y la de nuestro querido viejo Rosendo es un chiquero. Tampoco quiere las tierras de Yananyawi. Sigue persiguiendo a los comuneros para reventarlos. Cuando la ley da tierras, se olvida de lo que va a ser la suerte de los hombres que están en esas tierras. La ley no los protege como hombres. Los que mandan se justifican diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Cierto, es ancho. Pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde nosotros los pobres solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros, los pobres, el mundo es ancho, pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros. Lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto. Y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho, cambiamos de lugar. Vamos de un lado para otro buscando la vida. Pero el mundo es ajeno y nada nos da, ni siquiera un buen salario. Y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. La suerte de los pobres es una y pediremos a todos que nos acompañen. Así ganaremos. Muchos, muchos, desde hace años, siglos, se rebelaron y perdieron. Que nadie se acobarde pensando en la derrota porque es peor ser esclavo sin pelear. ¿Quién sabe los gobernantes comiencen a comprender que a la nación no le conviene la injusticia? Para permitir la muerte de la comunidad indígena, se justifican diciendo que hay que despertar en el indio el espíritu de propiedad. Y así empiezan quitándole la única que tiene. Defendamos nuestra vida, comuneros. Defendamos nuestra tierra. Lamentablemente, a pesar de la férrea resistencia, la sublevación de la comunidad es violentamente reprimida por la guardia civil que se ha aliado con los caporales de Amenábar. Los comuneros rebeldes terminan siendo aniquilados uno por uno, mientras el fuego de las ametralladoras masacra a toda la comunidad hasta desaparecerla. Con esta imagen apocalíptica es como concluye la novela El mundo es ancho y ajeno. Análisis literario Publicada en 1941, El mundo es ancho y ajeno es una novela perteneciente al escritor peruano indigenista Ciro Alegría. Esta obra destaca como una de las más grandes novelas regionalistas e indigenistas de nuestro país. El tema central de esta novela es la lucha de la comunidad de Rumi por sus tierras. Destacan además otros temas como la marginación, la explotación y la ley como una manera de opresión de los pueblos originarios. En suma, la novela es una denuncia contra el pergamonalismo como una forma de dominación y explotación. Se la considera también la primera novela peruana con repercusión universal y de carácter totalizador, es decir, busca crear un universo narrativo en donde se pueden ver diversos problemas que aquejan a la sociedad de la época. Pues como dice el premio Nobel Mario Vargas Llosa, El mundo es ancho y ajeno descuella por su espléndido título y su empeño totalizador que, a la manera de las grandes novelas realistas decimonónicas, abraza todo el movimiento de una sociedad en un vasto mural narrativo. En la obra podemos identificar un tema patente, el conflicto entre el progreso y la tradición, así como el problema de la tierra. La destrucción de los pueblos originarios en pos del progreso o modernización se ven retratados en la novela. También es patente la idea de justicia dentro de la obra en donde ésta solo es favorable para quien pueda comprarla, pues para el otro, para el desposeído, solo queda la miseria, la violencia y el exterminio. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir creando más videos educativos. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.